La Asociación Jóvenes Agricultores de Alicante ha afirmado que el sector agrícola de la provincia cierra el 2022 con un quebranto económico de casi 8 millones de euros respecto a 2021, con pérdidas muy significativas en el olivar y los cereales para grano y arroz. Reiteran también que la reducción del trasvase Tajo Segura no ha tenido ningún determinante técnico y que ha derivado en una situación de incertidumbre y restricciones para los trabajadores. Asaja Alicante ha destacado que la uva de mesa ha sido uno de los cultivos golpeados durante 2022 en un desplome histórico de precios. José Vicente Andréu nos cuenta qué implica la campaña de Navidad. La uva de mesa que se prevía una buena campaña pues está siendo una campaña catastrófica, una caída de precios histórica. Se está vendiendo la uva a pérdidas con precios de hace varias décadas. Esto sume otra vez al sector en una crisis que hace replantearse muchas cosas y habrá que estudiar y determinar algún plan estratégico para este cultivo tan importante como es la uva del Villanopole en Alicante. El presidente de la asociación ha defendido también el mantenimiento de la regulación del trasvase Tajo Segura y la creación de un plan nacional y de infraestructuras hidráulicas que garantice la solidaridad entre territorios y que optimice aguas depuradas.